It's every time I see Tío, toma los 5 euros de las chuches Goye, ¿me dejas 5 euros para chuches? Sí, pero mañana me los das Sí, sí, mañana los dos Oh, fuck! Debajo del colchón guardo el dinero a mi vera And like this is mine Wonder when she'll be mine She'll be up by side And you smile over your shoulder Lleva, llévame en tu bicicleta Lleva, llévame en tu bicicleta Hombre, la música, tío Joder, puta Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos buena Buah, estoy hablando con una pava que está buenísima A ver si me la ligo Buah, a ver, enséñame Espera, que te enseño su insta Ah, no, que no tengo datos Hola, chicos ¿Te cortaste el pelo? ¿Te dejaste barro? ¿Ti, diste un cambio de sexo? Hola, chicos ¿Qué va? Para nada Hola, guapas ¿Os venís a mi casa a ver una peli? Lo siento, somos lesbianas ¿Por qué se llamó hoy, guapos? Tío, hueco, corre, corre Espera Chao, tío Tú conmigo Buenos días, Karin No, al final no salí ayer porque me dolié la cabeza y me quedé en casa ¿Cómo que no saliste si salimos juntos? Tío, cállate Buenos días, Karin No, al final ayer me quedé en casa Sí, en casa pero ponidme de los huecos Tío Estamos callados, joder Buenos días, Karin No, al final ayer no salí que me dolié la cabeza Y tú calladito Pues eso, no salí porque me dolié la cabeza No, al final ayer